Seguimos en Visión Siete Mañana con Telma Luzani. Hola Telma, buenos días. Hola, qué tal, buen día. Bueno, vamos a estar hablando con Telma del Día del Trabajador, cómo se está celebrando y viviendo en diferentes partes del mundo. Arrancamos en Venezuela, que bueno, el presidente Hugo Chávez ya partió hacia Cuba para continuar con su tratamiento, pero antes firmó la nueva Ley Orgánica del Trabajo, así se llama. Así se llama, los trabajadores en Venezuela están muy contentos, porque la verdad es que es una ley muy interesante. En primer lugar propone unos 40 horas semanales, es decir, 8 horas diarias con 2 días de azueto, de descanso para los trabajadores, por ahí para nosotros nos parece normal, pero es una lucha realmente histórica de muchos trabajadores que no tienen ese beneficio. Bueno, ni siquiera el Día del Trabajador, recién lo veíamos en Indonesia, ¿no? No tienen el día libre. Exactamente, ni siquiera el Día del Trabajador. Después otro punto muy importante es el tema de la indemnización. La indemnización dobló la indemnización para aquellos que son despedidos en forma injustificada. Y lo que me parece más interesante de todo es el tema del pre y post natal. La verdad que es una medida que hay que imitar, porque fíjate, antes del nacimiento las mujeres van a tener un mes y medio de descanso, digamos, o sin trabajar. Y después del parto, 5 meses. Ah, qué bueno. Es decir, van a estar 5 meses con el bebé, lo cual es fantástico para la mamá y para el bebé y para la familia entera, por supuesto. Así que esta ley, además, está acompañada por otra medida importante, que es que no se pueden echar ni al papá ni a la mamá durante dos años del trabajo. Es decir, está garantizado realmente la natalidad, la familia y el bienestar de la embarazada. Bueno, esto es, como vos lo decías, lo promulgó ayer el presidente Chávez, porque lo había prometido para el primero de mayo. Exacto. Bueno, con algunos puntos innovadores, ¿no? Lo que comentás. ¿Y la salud del presidente? Bueno. ¿Se encomendó nuevamente a Dios? Sí, nuevamente, sí. Ese es un punto realmente, creo, preocupante. Ya debe estar en Cuba, continuando con el tratamiento. Ese es un punto, bueno, volvió a hablar de milagro, mostró una cruz que él llevaba el día en que le habían hecho el golpe de Estado en el año 2002, dijo que esa cruz era milagrosa y que nuevamente esperaba un milagro y otra vez se emocionó mucho cuando habló, digamos, todos estos detalles que por él parecen colaterales, me parece que hablan de una preocupación seria, seria de la salud del presidente. Pero bueno, sigue dando esperanza, sigue en campaña incluso por las elecciones, el puntaje y las encuestas le dan muy bien, su contrincante que es Enrique Capriles, que nuclea toda la derecha venezolana, está totalmente estacionado en un 33, 34%, así que todo indicaría que el 7 de octubre, si hay elecciones, va a ganar el presidente Chávez. Telma, volviendo al Día Internacional del Trabajo, bueno, las miradas hoy van a estar puestas en Europa, en el viejo continente, desafortunadamente para ello, digo, ¿no? Mirá, hay muchas marchas ya en este momento en varios lugares de Europa, fíjate que la Organización Internacional del Trabajo, la consigna es que la desocupación es una epidemia, está bueno como consigna, pero hay que saber que no es una epidemia, que tiene que ver con las decisiones que toman los políticos y con los modelos económicos que adoptan. En España, sobre todo, que la desocupación es altísima, es un 23%, y los jóvenes, más de la mitad de los jóvenes no tienen empleo, hay en 80 ciudades españolas, hay grandes manifestaciones, llamadas tanto por comisiones obreras como por la Unión General de los Trabajadores, los dos sindicatos más importantes. Y bueno, por supuesto, la consigna, lamentablemente para ellos, ya no es de trabajar 8 horas o de tener una buena indemnización, ya la consigna es tener trabajo. Exacto. Lamentablemente es así, y bueno, vamos a hablar grandes manifestaciones en toda Europa. Gracias, Telma. Para vender el Internacional hay tiempo. Esperamos, sí, el viernes. Bueno, gracias. Bueno, feliz Día del Trabajador. Bueno, igualmente, gracias. 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 Gracias.